Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Litigantes en el caso de Leonardo Reyes Cayente acusan dilación de las diversas instituciones procuradoras de justicia y de derechos humanos del Estado, lo que violenta el derecho a una justicia pronta y expedita, entre otros más. Los abogados Juan José Padierna Salazar y Micaíl Antonio Ornera Rodríguez, mismos que en conjunto con otros defensores, llevan el caso como asesores jurídicos de la familia, teniendo como representante de la misma a Guadalupe Cayente Moreno, madre del joven migrante sanmiguelense abatido a manos de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, señalaron para este medio una serie de trabas y demoras, por lo demás inexplicables, que han acontecido sobre este hecho, mismo que ha tenido resonancia nacional e internacional, sobre todo en el país vecino de los Estados Unidos, en donde la comunidad migrante ha exigido justicia en diversos foros para el joven quien era residente en este país. Tras el escándalo en el que se vio envuelto el ahora exdirector del Teatro de Irapuato, Rodrigo Jiménez Escalante, este anunció que interpondrá una demanda por las acusaciones de acoso sexual en su contra. Cabe mencionar que tras darse a conocer los presuntos casos de acoso, Jiménez Escalante dejó la dirección del teatro. Fue a través de sus redes sociales que el exfuncionario negó las acusaciones de Andrea Camargo, quien denunció el caso de acoso que sufrió por parte de Jiménez Escalante cuando éste elaboraba en el Teatro Juárez como director de promoción artística del Instituto Estatal de Cultura. Los bravos de León vivieron una noche de pesadilla y fueron apaleados en la fortaleza por los leones de Yucatán, 12 carreras por dos, con una muy mala actuación de sus lanzadores. El experimentado Walter Silva tuvo su peor salida de la temporada y solamente pudo lanzar durante dos entradas, permitiendo ocho carreras limpias que al final fueron castigo suficiente para la novena leonesa. En una entrada a dos tercios, permitió seis hits y dos cuadrangulares para acumular su segunda derrota de la campaña. Te invito a que te mantengas al pendiente de la información a través de Zona Franca y en nuestras redes sociales. Y a las nueve de la noche no te pierdas la mejor información con Bania Jaramillo.